¡Atento! ¡Dos, tres, go win! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estos son de aquí estos chicos? Son de Puerto. Hay diferencia entre Manny y de estos, los portugueses. ¡La primera! ¡La primera, Manny! ¡La primera! ¡La primera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con él! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Ya subimos, Manny! ¡Ya subimos! ¡Vamos! ¡Jaliz, atento! ¡Sube! ¡Ve! ¡Primxs, enzima, encima, encima! ¡ artwork, al suelo! ¡Baj, ba , bajo! ¡Dónde está Cuello. ¡Sólo, mamá! ¡Dá de un metro! ¡Atrás un metro! ¡Atrás! ¡Conte frenes, Alfredo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bien, Dalín! ¡Bien, Dalín! ¡Vamos, que están todos apoyados ahí! ¡Sacamos rápido! ¡Sacamos la línea, rápido! ¡Es la ventaja en la línea! ¡Sacan! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡El metro! ¡Respetamos el metro! ¡Vale, puerto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Vamos! ¡ ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Mali! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, cae! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Venga, rica! ¡Venga, rica! ¡Venga, rica! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Espuja! ¡Espuja! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya! 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 ¡Venga, aplacar! ¡Arriba! ¡Talquilo! Trititud ¡Mirma! ¡C Stirlo! ¡Vamos! 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 ¿Y esa cámara? ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Vamos! 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 ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Sácala ya! ¡Sácala ya! ¡Arriba! ¡Viene! ¡Con él! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Choca! ¡Pablo! ¡Apoya, Daniel! ¡Apoya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargamos! ¡Carga con Juanma! ¡Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanma! ¡Lápido! ¡Pablo, pídela! ¡Pablo, pide, espera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juanma! ¡Vamos! 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 Perdemos 5-7. ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Melendad! ¡Nuestra! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Abre! ¡Abre Dani! ¡Abre Dani! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No le esperéis! ¡No le esperéis! ¡Abre! 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 ¡Con él! ¡Con él! ¡Acollo! ¡Bien Sergio! ¡Bien! ¡Ya esto está! ¡Bien juego! ¡Ahora por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al juego! ¡No salen! ¡Salud! ¡Miro! ¡De Defensa, Miro! ¡Camillo! Ricky, entra! ¡Al otro lado! ¡Dale! 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 ¡Un puto delantero ha tenido que cogerla! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Miros al suelo! ¡Entra! 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 ¡Miros al suelo! ¡Jugamos! ¡Que es gratis! ¡Jugamos! ¡Que es gratis! ¡Tanquilo! ¡Muy bien! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Un paso atrás! ¡Defensa! ¡Meter un puto ensayo ya! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Se pensaban que el pibano... ¡Tenimos más pocas picardías de todas maneras! ¡No es una... escuche! ¡Tan todos los balones sueltos! ¡No cogemos ni uno! ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! ¡Vamos! ¡Cogerlo! ¡Vamos! ¡Es que ¿Dónde está? ¡Está ahí, en la zona! ¡¿Dónde está?! ¡Almo, estás en foro del juego! ¡Almo! ¡Anquita, ¿qué haces, Anquita? ¡Aplausos!